Saludos para todos, sean bienvenidos a esta previa de Venezuela-Paraguay de eliminatorias sudamericanas en Locos por Táchira. Un partido, primer partido de local en las eliminatorias de la selección venezolana de cara a la Mundial de Estados Unidos-México-Canada 2026. Un partido que ya sí tiene obligación de ganar el conjunto venezolano luego de la derrota ante Colombia en esa metropolitana Barranquilla. Esa derrota que hizo mella en la afición venezolana y realmente influyó en el desarrollo de la afición venezolana que realmente estuvo conflictuada por esta derrota y por cosas que pasaron durante ese partido. José Daniel, bienvenido. Buenas noches, buenas noches a todas las personas que están escuchando la previa de Locos por Táchira de las eliminatorias. Hoy en este caso el Venezuela-Paraguay. Y sí, ya hablando del tema de la afición que estás hablando, sí, es normal. La afición venezolana es muy de momentos. Cuando la ola está de moda, todo el mundo dejamos la selección y tal, pero el primer partido que pierden ya es la selección del mundo. Hay que cambiar todo, hay que cambiar el escudo, hay que cambiar el uniforme, hay que cambiar hasta la señora que limpia. Hay que cambiar todo el mundo. Y eso es algo que se ha visto todo el tiempo en todos los ciclos anteriores y en este también. Cuando empieza es la Binotinto la mejor selección del planeta. Quién es Argentina, quién es Brasil, quién es no sé qué. Y cuando ya las cosas no salen también desde el inicio, empiezan a salir esas cosas de que no, que ya no sirve, que todo esto. Y es lo que hablamos en el episodio de la previa contra Colombia. En este tipo de situaciones será clave, en que los jugadores no se dejen caer en estas cosas y sean lo suficientemente maduros para poder aguantar esas críticas y golpearse los baches que pueden lograr tener en la eliminatoria. Venezuela jugó contra Colombia en un partido, yo creo que fue bueno, el rendimiento de Venezuela ante Colombia fue bueno en el primer tiempo. No fue efectivo, fue bueno en el primer tiempo y hizo lo que tenía que hacer en el partido, al menos en el primer tiempo. Ya cuando entra en el segundo, en el minuto 20 del segundo tiempo, Colombia apresura. Colombia entra enchufado al encuentro, Venezuela no entra concentrado en el partido. Y en esa aprovecha el equipo de Lorenzo para meter el tanto de la victoria que a la postre fue la victoria de Colombia. Yo siento que Venezuela no hizo un partido malo. Bueno, siento que Venezuela por ahí es la vía, pero no le alcanzó. Y no creo que hay que ir a especular a todas las canchas de Latinoamérica, porque si no vamos a depender mucho de lo de local. Y no siento hasta Venezuela, ojalá no sea así. Y ya cuando se desarrolle el encuentro, ya veremos mañana en Maturín cómo se desarrolla la selección de bocha de local. Y pues bueno, siento que más allá de la obligación de ganar de local, que lo dijimos en el capítulo anterior, tiene que sí o sí, ya con esta derrota. Y como se ve el panorama, tiene que sumar por fuera mínimo uno, dos, uno, por un partido, dos partidos, un punto, o ganar un partido, que si en La Paz, que tenemos que correr cancha de déficit, pero Bolivia no está para nada bien. Y es lo que debe procurar Venezuela. Ganar de local y tratar de arrastrar puntos en el exterior, que de forma como se desconcentró en el partido ante Colombia, es imposible que saque puntos en el exterior. Sí, bueno, ya repasando un poquito el tema del partido contra Colombia, creo que hay dos lecturas, que son bastante opuestas y puede ser hasta contradictorias. En el primer tiempo, para mí, lo que hizo Fernando Batista es lo ideal, cómo se debe jugar con Venezuela, ya que Venezuela históricamente, sus mejores elecciones han sido las que jugaran de manera reactiva. Que iba a aguantar porque ir a quitarle balón y a proponerle a Colombia no iba a ser posible porque ellos tienen más calidad técnica en ese caso. Pero Batista sí es lo que tiene que hacer, aguantó, salió la contra con bastante intensidad, pero pasó algo que ya hemos notado en el partido amistoso de Venezuela, que es la idea de Batista está bien, pero lamentablemente los jugadores de Venezuela, y esto aunque duela hay que aceptarlo, no tienen la capacidad, no tienen el nivel para en el momento indicado, en ese momento que solamente se da esa oportunidad de aprovechar las oportunidades. Además de que el nivel es malo, por ejemplo, el saque lateral de Luis Mago no es de un jugador profesional. El Bruno Martínez tuvo 3-4 ocasiones que, por malos controles, perdieron oportunidades de gol. Jangel se come un gol, Salomón se come un gol, Wilker se come un gol, y en ese caso, sobre todo una selección de esas 5 que son superiores al resto en el continente, es muy difícil. Si no aprovechas ese mínimo error que vayan a tener, posiblemente no lo va a tener ninguna de esas. Y en el segundo tiempo sí me pareció totalmente diferente. Para mí el segundo tiempo de Batista fue malo. Primero, no hay que ser un astronauta para saber que Colombia, en todos los partidos que ha jugado el Real Lorenzo, recién inicia el segundo tiempo, marca gol. Entonces, tenía que decirle a los suyos que estuviesen totalmente concentrados desde el inicio del partido para evitar esa embestida colombiana que no tuvo que pasar ni un minuto y había hecho el gol Santo Borrell. Además de eso, se vio una de las dificultades que tiene Venezuela tanto en el planteamiento de Batista como en los jugadores, que es una escasez de jugadores creativos. Venezuela, cuando le tocó tener el balón y generar, no tuvo con qué. No hubo jugadores que fuesen capaces de conducir, ya que tenían un trivote. Fueron jugadores que lo que hacen es cortar y leñar. Como por cierto, el Bruno Martínez se la pasó dando patas todo el partido horriblemente y ni siquiera fue amonestado. O sí fue amonestado, pero ya al final del partido. Y eso. Tienen jugadores que saben reaccionar y aguantar atrás, pero cuando tienen que tener el balón y generar ocasiones, no la tienen. Y además, hay otro interrogante. Aunque hay un sector que dice que el partido de Alexander González fue bueno, a mi parecer no. Porque la única forma de que se vio un buen rendimiento de Alexander González fue cuando Luis Díaz está marcando la 3. Venía Jan Hel, venía Sabarino y venía él. Y fue ese jugador más talentoso del mundo, pero tener sacadas tantos jugadores, es bastante difícil. Solamente tuvo una buena con Luis Díaz, que empezó a pisarle y se le pudo quitar el balón antes que enganchara. El resto de las jugadas que hizo Alexander González, fue el que tuvo la ocasión con Luis Díaz, fue superado ni siquiera sin despeinarse por el jugador colombiano. Eso creo que en general me preocupa el tema creativo de Venezuela y también el tema de los laterales. No sé qué pasa, no sé si son tan, tan, tan malos Marrufo y Ferreira que no son capaces de llevarlo a la selección. Creo que ellos harían un papel muchísimo mejor que lo que hizo Roberto Rosales y Mago por la banda izquierda. Ya, Alexander por la banda derecha. O sea, son jugadores de muy nivel. Bueno, Alexander juega en la misma liga que Marrufo y Ferreira y es muchísimo más jugadores estos dos que Alexander González y creo que le haría más a la selección. Y eso es todo sobre el análisis del partido contra Colombia. Ya creo que podemos entrar contra el Paraguay. Antes de pasar al partido contra Colombia, en ese partido sucedió un hecho que realmente me parece lamentable. Y es que para nadie es un secreto que la transmisión oficial para Venezuela fue de Canal Benevisión. Benevisión tiene a su equipo, el equipo campeón, como lo denominan ellos, que es encabezado por Manolo Dávila, por Cristóbal Guerra, por diferentes periodistas y gente del deporte que ha estado años transmitiendo más de 20, 30 años de Benevisión. Un equipo que ha sido exitoso por años y por décadas. Y es un estilo, ¿no? Y yo creo que para muchos, y los narradores del Táchira, que somos los que más nos guiamos por ese estilo, hemos mirado y hemos visto referencias para aprender o para guiarnos en un concepto y es voltear a Manolo. Y es mirar a Manolo Dávila como referencia y como uno de los máximos referentes, valga la redundancia, de la radiofusión, no solo tachirense o del cronismo deportivo, no solo tachirense, sino de Venezuela. Y me parece de mal gusto que haya un cierto sector de la prensa que es capitalina, dicho sea de paso, y que son competencia directa del Canal Benevisión porque son los otros que tienen derechos de transmisión para las partidas de la selección nacional. Y que salgan en redes sociales a criticar de forma fuerte y de forma desmedida la forma en la que se transmite el fútbol por parte de Manolo Dávila y de ese equipo y que además hiciera una crítica muy fuerte a la narración de un gol, sabiendo que el estilo y que es parte de la forma de narrar él y de un profesional me parece deleznable. Y se lo digo a todos los que nos están escuchando y a los que quizás crearon esa polémica. Respeten la trayectoria, respeten el profesionalismo y respeten a una figura tan importante como lo es Manolo Dávila para nuestro fútbol. Porque quizás Manolo Dávila en nuestro deporte es un gran factor diferencial. Quizás sin Manolo lo que hoy fuera el Táchira como institución no fuera tan importante como lo es el equipo. Y yo pienso que debemos respetar a los profesionales, a los colegas no solo porque tienen la valentía de agarrar un micrófono y hacerlo por más de 50 años, 20 años, 10 años, 2 meses, sino porque están trabajando y están haciendo lo que más les gusta también por llevar el pan a la mesa de su casa. Y debemos respetarlos y debemos hacerlo. Y que la selección esté generando divisiones endofóbicas, divisiones de gentilicios, también me parece lamentable. Porque es la selección nacional de Venezuela. No es la selección de Caracas, no es la selección Monagas, no es la selección Carabobos, es la selección Venezuela. Y así como lo apoyan los de la capital, así como la selección fue hoy a Maturín y va a disputar el partido de Monagas de forma que motiva a la afición monaguense. De forma como la selección va por lo nuevo en algunos momentos, como va a Mérida, deben unirnos como país. Debemos unirnos todos como ciudadanos, como venezolanos para apoyar nuestra afición. Y no que porque este es Gocho, entonces narra de esa forma, es colombiano, entonces narra algo al lado. Todos somos venezolanos y todos debemos apoyar a la selección nacional de cierta forma, porque si no, nunca vamos a ir a un Mundial porque las divisiones de la afición es otro gran cáncer que tiene nuestro fútbol nacional. Bueno, hay bastantes análisis, hay bastantes análisis que se pueden dar de estos. Primero, sea Manolo Dávila o sea Pepe Chacón, Rodríguez, quien sea, puede ser cualquier narrador, es muy poco ético que las personas que están en la competencia estén hablando y generando críticas bastante fuertes sobre él. O sea, si a usted no le gusta como narra, no le gusta su estilo, cállese y ya, hágalo usted, hágalo de su manera y hágalo bien. En ningún momento, por ejemplo, al otro lado, Manolo va a pasar a decir, no, a mí no me gusta que en vez de narrar, me parece una bobada, ¿no? En ningún momento. Creo que hay que ser éticos y hay que ser íntegros en el trabajo completo, no solamente dentro de su espacio de trabajo, sino también desde el punto de vista personal. Y hay otra lectura que es más bien sociológico de Venezuela, que hay una, no sé si sería endofobia o xenofobia hacia los tachirenses o parte de los caraqueños. Siempre ha sido así, siempre han intentado inmeditarlo y tirar de lado lo de a las personas de San Cristóbal desde mucho tiempo atrás, desde la época, eso ya entra en historia, desde la época de Juan Vicente Gómez y para atrás, siempre han intentado como de intentar hablar un feo o referirse de maneras despectivas hacia los andinos. Y además, el resto también se les une porque la cultura venezolana es una cultura centralista y prácticamente lo que Venezuela es Caracas. Entonces, todo lo que pasa en Caracas, el resto de los se lo copia, sea bueno o malo. Y me parece ridículo, me parece absurdo y no sé si es porque lo veo poner a muy diferente al resto del país, pero no me gusta que, me parece tonto que todo el debate nacional sea sobre que un narrador que narró gritó el gol del equipo contrario, cuando hay muchas cosas de la selección que hay que preocuparse. Me preocupa que no haya un jugador y no haya un laterales que puedan ser deseleccionados. Me preocupa el tema de lo que pasó en las radios en Barranquilla y que eso no haya sido el central foco si no haya sido que ¡Ay! Este narrador narró el gol del rival. Eso me parece bastante absurdo y de tomar en cuenta. Además de que hubo cosas, irregularidades en Barranquilla con el tema de la seguridad de las personas de Venezuela que fueron. O sea, no sé si esas cosas son menos importantes que el narrador narró el gol del equipo rival. Me parece que esas cosas y enfocarse en cosas tan ridículas en vez de las cosas principales es lo que lleva a que que la afición no sea lo suficientemente autocrítica para decidir la selección lo que merece y exigirle que vaya haciendo que se acerque el Mundial. Venezuela enfrenta Paraguay el día de mañana en el Estadio en el Estadio Monumental de Maturín. Tenemos transmisión de Locos por Táchira en vivo desde las 4 y 45 horas colombianas 5 y 45 horas venezolanas. Para que estén pendientes vamos a tratar de hacer un enlace con Erick Ramírez desde el Estadio Monumental de Maturín para que nos vaya comentando cómo es el ambiente y cómo es todo lo que se esté viviendo en el Estadio Monumental. Y pues bueno Venezuela con la obligación de ganar Paraguay que no viene bien aunque recupera Calucha Almirón. Y todo esto ha servido para un gran partido esperemos mañana lo sea. No olviden suscribirse y activar la campanita para que estés pendiente de todos nuestros videos además de seguir nuestras redes sociales como arroba locos x Táchira y darle redes personales como jodefmeicerele en Twitter en la gran mía se meiser con 13 en Instagram y culinmeisen en Twitter eso es locos por Táchira primer espacio dedicado al más grande de Venezuela. Chao.